Agentes de la Comisaría Cuarta y la Comisaría Segunda lograron la detención de dos malvivientes, uno de ellos con frondosos antecedentes policiales. Nosotros recesionamos la denuncia del señor Mauri Roglin, él mismo formuló una denuncia de hurto de su motocicleta, ocurrió en esa misma madrugada, entonces alertamos a los corresponsales del área metropolitana del hecho acontecido, posteriormente se pudo visualizar estas dos personas que estaban llevando la motocicleta hacia el sector del barrio Sagrada Familia, entonces se procedió a la verificación, entonces se contrató que se trataba de la motocicleta denunciada como hurta. Fueron detenidos el señor Sergio Damián González Quiñones, el mismo no registra antecedentes penales y Aníbal Dubier Xerox Forcado, el mismo cuenta con varios antecedentes penales y una orden de detención por un hecho similar. ¿Ellos estaban en qué sector de la ciudad de Encarnación donde fueron sorprendidos? Los mismos se estaban movilizando en el centro de la ciudad, en este caso de nuestra jurisdicción, de donde levantaron la motocicleta de la avenida irrazada del casillo Jorge Memel, entonces estaban llevando hacia el sector del barrio Sagrada Familia, conocido como Mosquito, barrio Mosquito, y fueron visualizados por móviles de la comisaría segunda, entonces quienes nos alertaron y el trabajo en conjunto se procedió a la verificación de estas dos personas, de cuyo poder se logró incautar la motocicleta denunciada como hurta y también armas blancas y herramientas, herramientas que se utilizan para el desbloqueo del manubrio y la parte eléctrica de la motocicleta. Para mover una motocicleta estacionada del lugar e incluso que se encuentre atrabada en el manubrio, le lleva menos de unos minutos y para llevar lo hacen de forma instantánea. Del poder de estos también se logró incautar herramientas que son utilizadas para alzarse con los biciclos.